De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias. Entregaron netbooks y tablets a estudiantes. El vicegobernador de la provincia de Formosa, Eber Wilson Solís, encabezó este lunes el acto de entrega de netbooks y tablets a alumnos de cuarto año de Palo Santo, Pirané y Gran Guardia. Se trata de equipos enviados por el Ministerio de Educación de la Nación a la provincia que están siendo entregados a través de las delegaciones zonales del Ministerio Local. Los elementos tecnológicos son recibidos por los estudiantes de cuarto año de las escuelas de modalidad rural, educación intercultural bilingüe y agrotécnicas. Cuadrillas municipales optimizan el funcionamiento de desagües pluviales. Cuadrillas pertenecientes a la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública y el Área de Infraestructura Pluvial de la Comuna Capitalina, junto a cooperativistas, desplegaron intensas acciones de limpieza y desobstrucción de desagües pluviales en diferentes barrios, con el objetivo de agilizar el escurrimiento de agua. En relación al plan de trabajo desarrollado, se ejecutaron tareas de limpieza integral de bocas de tormenta, cunetas, zanjones y canales ubicados en los barrios Independencia, Fontana, Lote 111, Divino Niño, San Antonio, Juan Domingo Perón, Luján, Simón Bolívar y Eva Perón, entre otros. Barrio San Francisco. Una familia se enfrentó con la policía tirando piedras y ladrillos hasta que los efectivos actuaron con disparos de bala de goma y arrestaron a alguno de los involucrados. Detuvieron a 15 personas por ingresar a Formosa desde Chaco y Paraguay por pasos clandestinos. En Clorinda detectaron que un automóvil Ford Escoblanco Remis, al advertir la presencia del móvil policial, se dio a la fuga. Luego fue interceptado. Se solicitó al conductor que descienda contabilizando que transportaba cinco personas, dos de nacionalidad paraguaya y los trasrestantes argentinos. Trasladaba a las personas a un hotel céntrico sin que las mismas cuenten con domicilio en Clorinda. Además que las mismas ingresaron por pasos no habilitados. En todos los casos, se procedió a la aprehensión, se activó el protocolo sanitario con todas las medidas preventivas, disponiéndose el traslado a la UPAC y desde allí fueron alojados en distintas dependencias acondicionadas al efecto. Reubicaron a más de 20 familias del barrio Guadalupe. Además, continúan los avances del programa Guadalupe Florece. En declaraciones, Elizabeth Espíndola, encargada de la sede del Centro Participativo del Instituto Provincial de la Vivienda, IPB, en el barrio Guadalupe, brindó detalles acerca del proceso de relocalización de las más de 20 familias que habitaban los espacios públicos del barrio. Glanzan Precios Cuidados para la Construcción. El anuncio fue realizado por el presidente Alberto Fernández en un acto desarrollado en la planta de producción de la empresa de griferías Hidromet, en el partido bonaerense de San Fernando. El gobierno nacional lanzó el programa de Precios Cuidados para la Construcción que comprende a 93 productos que estarán disponibles en 500 bocas de expendio con una rebaja del promedio del 5% a los vigentes en el mercado. El día de la primavera, con importantes premios, llega el 21 de septiembre, día de la primavera y de los estudiantes. Seguí las redes sociales de Canal 23 Formosa para participar de los increíbles premios que tienen para vos. El pronóstico para hoy miércoles en la ciudad de Formosa es de 14 grados de mínima y de máxima 25, con algunas lluvias dispersas, mientras que para la mañana del jueves indica una mínima de 12 grados y máxima de 28 grados. El viernes se espera una temperatura máxima de 30 grados y la mínima de 16 grados. Durante esta cuarentena quédate en casa y seguí informado las 24 horas en www.canal23formosa.com.ar De lunes a viernes toda la información a diario está en 23 Noticias.